Economía y finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas En México salieron datos de inflación, la cual se disparó a su mayor nivel desde septiembre de 2012 y se colocó en 4.72% durante enero pasado. Esta alta fue debido al incremento de las gasolinas y combustibles por la depreciación del peso, mientras el club ha tenido movimientos mixtos debido a diferentes discusiones de cortes de producción entre países miembros del bloque petrolero más grande del globo. Esto ligado a los resultados que han tenido los inventarios de crudo en la Unión Americana. Los futuros del WTI se encuentran rondando los 53.88 dólares por barril, ganando 1.68%, mientras que la mezcla mexicana cerró este viernes una jornada en 45.14 dólares por barril, ganando apenas 0.94%. En Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas